Distribuidora JM presenta la tienda de mi barrio. Este es el barrio San Pedro Claver de Tuluá y esta la 039, una reconocida tienda de barrio donde usted encuentra de todo. Especialmente aquí le ofrecemos a la gente, aparte de lo que puede encontrar normalmente en las tiendas de cada cuadra, cosas que le pueden ahorrar desplazamiento en ir hasta el centro, los puede encontrar aquí al mismo precio. La tienda de barrio, un lugar donde usted encuentra cercanía, economía y calidad cerca a su hogar. Con la distribuidora JM encontramos un respaldo porque nos ofrece productos que nos permiten al cliente final darle calidad y economía. Debido a la competencia, pues uno a veces solo no puede, entonces uno tener el apoyo en esta empresa, en esta distribuidora, que le ofrezca unos buenos precios para competir con las demás tiendas, pues me parece muy bien. Para don Víctor, su clientela es la razón de ser de su negocio. El cliente es la razón de ser porque uno puede tener mucho que vender, pero si no tiene quien le compre, un negocio no se va a sostener. El cliente es nuestra razón de ser y el propósito de nosotros es estar aquí día a día. Distribuidora JM presentó la tienda de mi barrio.